Así es, las autoridades del Gobierno Nacional capturaron a un sujeto de nacionalidad extranjera vinculado con los planes de desestabilización en el país. Vamos a escuchar de inmediato al Ministro para Relaciones de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Buenos días, señores venezolanos, venezolanas, que nos ven a través de los medios. Bienvenidos, representantes de los medios al Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Es para nosotros importante llevarles una información a todos los venezolanos de situaciones que vienen ocurriendo y que vamos a demostrar las motivaciones de ellos y las conexiones que tienen para desarrollar toda una serie de eventos que hemos ido viviendo a partir del día de las elecciones pasadas en horas de la noche. Desde los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional inició operaciones para detectar una operación que llamamos nosotros Conexión Abril, porque todos los indicios que íbamos recabando señalaban que íbamos a llegar al día de las elecciones en plena normalidad, pero que a partir de los resultados emitidos por el CNE iba a haber un desconocimiento por parte del candidato de la derecha. Todos los escenarios así lo arrojaban y así lo informamos al alto mando del gobierno y al alto mando político del país. Ya sabíamos que venía un desconocimiento y que iban a generar acciones violentas y de calle que iban a ir incrementándose en los días, iban a generar una espiral de violencia con intenciones de desestabilizar y deslegitimar al gobierno. Eso lo sabíamos, lo teníamos claro y por eso rápidamente el gobierno pudo actuar para llevarle paz a los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en que este país va a andar siempre por el sendero de la paz y de la convivencia y eso tiene que ser un esfuerzo de todos los venezolanos, indiferentemente de nuestra postura ideológica y política, que debemos rechazar y aislar a estos factores fascistas que están haciendo vida y tratando de que los venezolanos entre nosotros nos matemos, que los venezolanos entre nosotros nos odiemos, eso no podemos permitirlo y es una responsabilidad de toda esta sociedad conducir al país por los senderos de la paz. Empezamos una investigación llamada Conexión Abril y detectamos a una persona de origen norteamericano, de nacionalidad norteamericana, que empezó a hacer relaciones muy estrechas con estos jóvenes que se encuentran en una operación que llaman Operación Soberanía. Cuando se detectó esta relación empezaron a hacerse las respectivas vigilancias, los seguimientos y veíamos cómo este señor pudo también infiltrar grupos revolucionarios para ganarse su protección, pero hacía vida íntima con la derecha extrema y empezamos a ver indicios, que vamos a ver más adelante, de la relación que tenía este señor de los Estados Unidos con estos jóvenes. Nosotros presumimos por todos estos indicios y por la manera de actuar de este caballero que sin duda alguna pertenece a una organización de inteligencia porque tiene entrenamiento en esa materia, sabe cómo infiltrarse, sabe cómo reclutar fuentes, sabe cómo manejar información con seguridad y todo eso lo pudimos detectar y nos permitió presentarle algunas cosas que le vamos a presentar ahorita. Ha recibido financiamiento de algunas ONGs extranjeras y de paso él, ese financiamiento lo baja a los estudiantes y a los jóvenes de los partidos de la extrema derecha para generar acciones violentas. Pásame la siguiente lámina. ¿Cuál era la intención de esta Conexión Abril? Aquí en la lámina, ustedes la pueden observar, generar movilizaciones a partir de que se emitieran los resultados del CNE, empezar acciones violentas que iban incrementándose en el tiempo, en lo que nosotros en nuestro escenario llamamos un golpe electoral, y conducirnos hacia una guerra civil. Su objetivo era eso. Y tenemos los documentos probatorios que se intercambiaban entre ellos a través de unos chips que llevaba el mensajero de la Plaza Castellana a la Casa del Gringo, porque ese fue el término que utilizamos para identificarlo, que llegaba desde otro sitio donde estos muchachos hacían sus acciones, comunicaciones directas con este gringo. La misión era llevarnos a una guerra civil. Inclusive logramos intersección de correos electrónicos que así lo señalan. Todo esto lo hicimos autorizado como lo establece la ley. ¿Por qué una guerra civil? Porque una guerra civil, según ellos, provocaría inmediatamente la intervención de una potencia extranjera para poner orden en el país y, según ellos, restablecer la democracia. Esos eran sus fines y siguen siendo sus fines. Y aquí viene la gran pregunta que yo me hago como venezolano y le hago a todos los venezolanos, indiferentemente de su posición política, que hayan votado por una opción o por la otra. Cuando ustedes vean lo que estos jóvenes hablan, y de eso tenemos más de 500 videos que incautamos ayer en un allanamiento, hecho por ellos mismos, nos preguntamos nosotros, ¿será que las amas de casa que votaron por la opción opositora quieren una guerra civil? ¿Quieren ver a sus hijos en una condición como esta y en condiciones de extrema violencia? ¿Será que los taxistas venezolanos quieren eso? ¿Los obreros en la fábrica quieren eso? ¿Ustedes, compañeros de los medios de comunicación, quieren una guerra civil? Esa es la pregunta que yo me hago. Los compañeros de la Fuerza Armada, ¿queremos guerra civil? Yo estoy seguro que nadie en este país, indiferentemente de su posición, excepto estos grupos extremistas, dirigidos por extremistas de los partidos de la extrema derecha, quieren guerra civil. Aquí lo que queremos es paz, tranquilidad, y desde este ministerio vamos a trabajar con toda la fuerza que nos otorga la Constitución Nacional y las leyes para llevarle paz al país. Pásame de la siguiente lámina. El caballero que fue capturado, aquí tenemos una fotografía del caballero, pasa a la siguiente donde está la foto de este señor. Ya le voy a decir el nombre completo. Timothy Hallett Trady, estadounidense, nacido en el año 78. En Michigan, los Estados Unidos. Toda su actuación obedece claramente a un entrenamiento y un adestramiento como agente de inteligencia. No nos queda duda de eso. Sabe trabajar en clandestinidad, sabe ganar adeptos que lo puedan defender en situaciones complicadas de ambos lados. O sea, que es un hombre que está entrenado para hacer lo que estaba haciendo. Entre los videos que nosotros pudimos incautar después del allanamiento de ayer, hay un video muy interesante, de muchos que hay ahí, donde los estudiantes hablan cosas que ustedes van a escuchar ahorita, firmado por ellos mismos. Nadie puede decir que eso fue un invento del SEBIN, ni que nosotros hicimos un montaje, porque tenemos más de 500 videos de esa misma naturaleza y algunos que por razones de la obra no podemos presentar. Entonces, vamos a poner el primer video, poner el primer video para que los medios de comunicación en el país vean con qué nos estamos enfrentando. Para activar la área y media, necesito de necesitar 600 millones de bolívares. ¿Pidieron eso? ¿Eso? ¿Estoy oyendo? ¿Ale to' loco? Mira, quiero que quede un lado en la cámara, lo que sigo, yo voy a colaborar para activar eso. ¿Sí o? Bueno, tengo una tarjeta, un abondón y una pila, si se quiere algo para activar. Bueno, ¿qué vamos a hacer para afuera? Mira, necesito de que no me desviva. 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 Necesitamos mil millones de dólares. Bueno, acá, ¿eh? Bueno, me desviva. Y para activar aquí, me encarga de si no. Como un poco boróxico, con cien millones, oye, que tienen para el sábado cuatro estadas. Como un poco boróxico, con cien millones, oye, que tienen para el sábado cuatro estadas. Como un poco boróxico, con cien millones, oye, que tienen para el sábado cuatro estadas. O sea, la mano está delgando, ¿no? O sea, mañana tengo que presentarme a Trujillo, que se está activando ahorita, pero tiene montado un pedo, o sea, mañana un pedo gran, que puede, de estrazote, o sea, antes tabudo. Pero, ¿qué se hace? ¿Qué día? ¿Empezó a hacer? ¿Qué? Pues está en el temprano. ¿Qué? Es suerte en la recuera. Y ahí si no hay que escribir la recuera, ¿qué necesito de los que se rato? ¿600? No, pasa. Sí, pues suerte. Todavía no tengo que cuadrarlo, porque mañana me voy a quedar al agua. O sea, bueno, pero aquí pasa aquí. Vamos a dar agua. Hay 3.1107, pero que cuando a mí, me hagan la cantidad de energía. No es porque yo estoy en los regiones del Caracas, pero en el Caracas, pero yo siempre digo, bueno, en el estadio, en el hospital, cada tiempo de esta cara, ¿es usted viejo? Dentro de 5 años, valer dólares, ¿o yo? Sí, sobre todo contigo. Pasa ahí. ¿Qué decir la tícula? Ah, ¿qué decir? ¿Qué decir? La película pega, tiene que ganar millones de dólares. ¿Qué pasa? Porque tú, mira, tengo un poco. Baby, queremos dólares. Dólares, baby. Bueno, fíjense, en este video, que es uno de más de 500 que pudimos incautar en el día de ayer, hecho por ellos mismos, eso es, eso es un invento nuestro, nos lo firmamos clandestinamente, es un trabajo que ellos mismos hicieron, para cubrir una fachada de alguien que está haciendo acciones de inteligencia en nuestro territorio, vemos cuál es la principal motivación de estos jóvenes, de Primera Justicia, de Proyecto Venezuela, de Voluntad Popular, que quisieron incendiar a este país por los cuatro costados. Dólares, money, como dicen los muchachos, lo motiva el dinero, ahí no hay patriotismo, ahí no hay amor a la patria, ni defensa a la soberanía, ni a la democracia, ahí lo que los motiva es el dinero. Entonces, ahí le vamos a dar esto a los medios para que lo tengan, lo publiquen, y el llamado es a la reflexión, a los padres de estos muchachos, ese es el camino por el que los están llevando, y es el camino por el que quieren inducir a muchos venezolanos, haciéndolos creer que están defendiendo una verdad. También vamos a presentar un video de otro más que colectamos en esa cantidad de videos que tenemos, en varios chips que se tramitaban entre el gringo y los estudiantes, donde un general retirado de la Fuerza Armada, le daba instrucciones en los actos de violencia que ocurrieron en Altamira, y el general les explicaba, y al final es interesante lo que dice, él dice que prácticamente ahí está cumpliendo instrucciones de Capriles, lo dice él en ese video hecho por ellos. ¿Pueden quitarse las piedras? ¿Pueden quitarse las botellas? ¿Pueden quitarse las piedras? ¿Pueden quitarse las botellas? ¿Pueden quitarse las piedras? ¿Pueden quitarse las botellas? ¿Pueden quitarse palos encima? ¿Escétera, etcétera? Busquenla, como un escudo, a la extensión, pero eso sí, mantenía cohesionado, integrado, no busquen dispersarse, en integrado, ¿sí? Ok, unido, unido, fuerza, fuerza, en bloque. Yo abrí ahorita a los muchachos un poquito para que alcancen porque tenemos cuatro horas echándole bolas. Allá liderizan. Es importante mantener todo lo que hagan bajo la direccionalidad. Viene vivo. Vive, vive, vive. Con que tiene Caprín, con que tiene Caprín, con que tiene Caprín, con que tiene Caprín, ¿oí? Ok. Dale, pues. Listo, vamos. Listo. Bueno, ahí está. Como eso, repito, tenemos muchísimas evidencias incautadas en el allanamiento de anoche que van a ser consignadas ante los tribunales respectivos. Están siendo coordinadas por la Fiscalía, por el Ministerio Público y todos los que estén involucrados en delito seguramente tendrán que ir a responder ante la ley. Ahí vamos a pasar algunas fotos de los mismos jóvenes que aparecen en el video, que son militantes de Jabú, del Movimiento 13, de la Operación Soberanía, de la Operación Libertad, que tienen inclusive como asesor, y este es un dato interesante porque lo tenemos documentado, a Robert Alonso. Si recordamos un poquito quién es Robert Alonso, fue aquel mayamero que trajo 150 paramilitares a Venezuela en el año 2004, caso que conozco bastante bien, yo era director de la DICI en el momento, trajo 150 ciudadanos de Colombia paramilitares adiestrados para matar al Comandante Supremo de la Revolución y generar una gran revuelta en el país con las mismas intenciones de ahorita. En aquella oportunidad quisieron hacerlo con paramilitares y ahorita quieren hacerlo con jóvenes venezolanos tarifados por un gringo que viene a traerle dinero, asesoría y apoyo. Entonces, repito, llamado a la reflexión, paz, paz es lo que queremos en este país, desde este Ministerio de Interior, Justicia y Paz, trabajaremos arduamente por ello. Ahí tenemos fotos inclusive donde hay elementos de estos movimientos armados, eso se lo haremos llegar a ustedes y esperamos que ustedes lo publiquen, porque yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí quiere un país en guerra. Todos queremos paz y tranquilidad. Después de esta información, yo me dirijo al Estado Zulia, donde se incautó una cantidad grandísima de drogas, de cocaína, una operación realizada por la Guardia Nacional y la Oficina Nacional Antidrogas y vamos a demostrar al país también resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. Igualmente estamos trabajando en la deportación de un narcotraficante, Rigoberto Castrillón, que fue capturado hace poco. Vamos a deportarlo y en los próximos días vamos a presentarle al país, porque sé que es de gran interés para el país, todos los venezolanos indiferentemente de nuestras posiciones, estamos pendientes de ello, una serie de medidas que vamos a tomar para trabajar la coyuntura de la inseguridad ciudadana. Sabemos que tenemos una gran misión a toda vida Venezuela que da respuesta estructural al problema, pero como estructural que es una respuesta que va a haber resultados en el mediano y en el largo plazo. Pero en el corto plazo tenemos serios problemas de inseguridad que nosotros como gobierno no lo vamos a evadir. Nosotros como gobierno, y para eso me nombró aquí el presidente Nicolás Maduro y así lo vamos a asumir, vamos la próxima semana a implementar medidas especiales, no dentro de un plan especial, sino medidas especiales de complemento a la gran misión para que los venezolanos poco a poco vayamos rescatando la seguridad y podamos vivir tranquilamente en nuestra ciudad y alejados de Lampa. El llamado que hizo el presidente, con una mano lo llamamos a la paz, al amor, a la convivencia. Y con la otra mano, la ley. Toda la fuerza de la ley al que la viole y al que atente contra la paz de los venezolanos. Muchas gracias. Bien, escuchamos palabras del ministro para Relaciones de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien ofreció importantes pruebas sobre la relación que tiene el sujeto capturado por las autoridades del gobierno nacional que tiene nacionalidad estadounidense en relación o vinculado con los planes de desestabilización que se originaron en el país luego de la elección presidencial del 14 de abril. Importante información ofrecida por el gobierno nacional y con esto vamos a retornar nuevamente al pase. Gracias, Stephanie, por tu reporte. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una pausa en este avance informativo y a la vuelta tendremos noticias sobre las regiones de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.